Estamos en el Salón Donado del Palacio Municipal, estamos con Juan Cruz, el gobernador del distrito 4845 de Rota. Bienvenido, bueno, cuéntenos un poco acerca de esta visita. Bueno, muchas gracias, gracias por la acordeón, bienvenida. Dije recién con el intendente que son ustedes parte fundamental de nuestro trabajo porque nos ayudan precisamente a difundir la imagen pública a través de lo que nosotros hacemos. Bueno, muy, muy agradecido por la carida recepción. Bueno, estuvimos con el presidente del Rotary Club de Curuzú, Coatía, recorriendo las obras que están llevando a cabo ahora, beneficiando obviamente a la comunidad de Curuzú, Coatía. Y en mi carácter de gobernador del distrito, estoy realizando lo que se llama la visita oficial, que es recorrer cada uno de los 72 clubes que es bueno en nuestro distrito, que es binacional, abarca los clubes rotarios de Chaco Corrientes, formosa misión y toda la República de Cuebla. Esta oportunidad estamos compartiendo con Federico, con todo el Rotary Club de Curuzú, Coatía, estableciendo acciones a seguir, viendo qué lo están haciendo, motivando a trabajar, siempre aportando a lo que nos corregó nuestra fundación rotaria, estableciendo planes estratégicos de desarrollo. Bueno, muy conformes con el accionar del Rotary Club de Curuzú, Coatía. ¿Cuáles son las iniciativas que van a potenciar a través de Rotary Internacional aquí en Curuzú, Coatía? Muy buena pregunta. A nivel internacional, el programa emblema que tiene Rotary es precisamente la lucha contra la polio. Probablemente ustedes lo han escuchado. El Rotary Club de Curuzú, Coatía, siempre realiza para el 24 de octubre una actividad al respecto. Y a nivel distrital, nosotros impulsamos lo que es el cuidado del medio ambiente. También un programa relacionado con eso. La grata sorpresa hoy, a través de una conversación que tuve con el internet y con su gabinete, que ustedes están trabajando actualmente también en eso, en respecto al reciclado de la basura, que es una parte de lo que es el cuidado del medio ambiente. Impulsamos también nosotros la concientización en las nuevas generaciones, porque es importante plantar un árbol, porque es importante cuidar el agua potable. Hoy estuve recorriendo con Federico el proyecto de agua, que va a beneficiar a 30 familias en esa zona. Exactamente. Es un trabajo que va a adoptar de forma conjunta con el Rotary Club de Curuzú, con el municipio, bueno, realmente algo impresionante. Un buen modelo. Bueno, es un poco acerca de usted. ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy arquitecto de profesión. Soy de Formosa Capital. Trabajo en el sector privado. Fui presidente del Colegio Público de Arquitectos de la provincia de Formosa. Fui integrante de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos, que es la federación que cumple a todas las entidades a nivel nacional. Y bueno, estoy ahora un poquito, digamos, un año sabático por esta gestión de la gobernación. Pero tenemos que volver con más fuerza después a seguir trabajando. Los rotarios, digamos, trabajamos también. Lo que hacemos es un voluntariado, lo hacemos ad honorem. Bueno, precisamente ese amor al prójimo, a esa vocación de servicio, como se lo estendemos, es lo que nos hace de pronto tomar esas decisiones, dedicarle un tiempo, en este caso yo como gobernador, dedicado pura y exclusivamente a Rotary. Una de las iniciativas muy importantes que llevó el Rotary Club aquí en Curuzú Coatiá, que tiene que ver con el basural, con el relleno sanitario, ¿pudo ver en qué condición está, cómo se está llevando a cabo en nuestra ciudad? Tenemos pensado hacerlo el día de mañana. Realmente hoy tuvimos muchas actividades en el día, desde horas de la mañana que empezamos esta recorrida, pero es una visita que tenemos pendiente. Y con respecto al aeropuerto también, una iniciativa de que traigan a nuestra ciudad. Es muy bueno, leí que uno de los socios de Rotary Club, Curuzú Coatiá, Darío Botero, es gobernador de distrito también, está impulsando a través de su función como legislador, la inmediata recuperación, digamos, puesta a funcionamiento nuevamente de ese aeropuerto. Es una gran iniciativa porque Rotary realiza no solamente proyectos de acción, como ser por ejemplo la provisión de agua, en este caso esta red de agua, o si no, otros proyectos concretos. Pero también tiene proyectos de gestión, que son por ejemplo lo del gasoducto, que es esto que está pidiendo el diputado provincial Darío Botero, poner en funcionamiento nuevamente el aeropuerto. Bueno, Rotary se ha caracterizado siempre por esos proyectos de gestión que llevan años, pero en su momento el puente Chaco Corrientes fue gestión rotaria. Ahora se está impulsando también un nuevo puente ferrovial, el segundo puente Chaco Corrientes también. Así que bueno, son parte de las acciones de gestión que realiza Rotary. Gracias.